El presidente de la mesa directiva del Congreso local, Alfonso Martínez, señaló que la estrategia para restablecer la seguridad en Michoacán avanza de forma favorable con la presunta muerte de uno de los líderes del crimen organizado. Bueno, se tendrá que esperar a que se haga la confirmación oficial. Entiendo esas pruebas que hacen de huellas digitales, de la fisonomía, todas las pruebas que hace la Procuraduría, pues si se confirman, bueno, pues será un avance en esa estrategia. Lo que nos interesa a todos los michoacanos es que la seguridad vuelva a nuestro Estado, que se restablezca nuevamente el Estado de Derecho. El diputado panista también reconoció la captura de los implicados en la muerte del presidente municipal de Tanuato en menos de 10 días. También quiero hacer un reconocimiento por la captura de los asesinos del presidente de Tanuato. Quiero decir que los michoacanos habíamos perdido la esperanza en recuperar el Estado de Derecho y el hecho de que a menos de 10 días hayan dado con los responsables, también eso genera confianza. Y eso, pues también es digno de reconocerse, sin duda alguna. Cuentan con las armas que fueron percutidas para el asesinato del alcalde, eso sin duda alguna confirmaría que serían ellos los responsables. Y no sé cómo esté el tema ya de las investigaciones, de ver quiénes fueron los gatilleros y quiénes fueron los que ordenaron ese asesinato. Alfonso Martínez dijo esperar que así como se están dando los resultados en materia de seguridad, se den también en el desarrollo económico de la entidad. A nosotros nos corresponde otra tarea y lo único que sí quiero reconocer es que sin duda alguna ha habido avances y esperamos que esos avances que ha habido en seguridad se empiecen a concretar también en el desarrollo económico de nuestro Estado porque es algo que está sumamente lacerado. La tranquilidad que a mí me da en todo esto es que ya vimos que las personas que cometan un delito, no importa en qué equipo estén, tendrán que ser sancionados. Alfonso Martínez reconoció al actor de las autoridades estatales y federales. Para Noticieros Nuestra Opción, Edson Flores.